Un saludo para las gemelitas del periodismo, Lisbeth y Sheila. Feliz, ya me cuentas, aniversario a las gemelas fantásticas en ISN al aire. Feliz tercer aniversario a las gemelas fantásticas en ISN al aire. No se, no hago estas cosas, no hago estas cosas. Al aire. Muy bien, Sheila, Lis, la dirección, no, la oficina regional. Es un ensayo. Al aire por Cadena TV. Feliz aniversario. Feliz tercer aniversario a las gemelas fantásticas de ISN al aire, que están al... ¡Gracias!